MTR-18BE 41050 corresponde a un vehículo Volkswagen Polo modelo 2014 color rojo Presenta daño en la parte trasera Fasía rota, tapa cajola dañada, en un momento pasamos a detalle La parte delantera no presenta daño, cuenta con faros de niebla El faro derecho en el interior cuenta con agua El cofre presenta ligeros rayones El motor aparentemente completo, cuenta con su batería, portaviltro de aire y computadora Aceite de motor sucio Cuenta con riñes de aluminio, llantas, 40% de vida El parabrisas no presenta daño Pasamos al interior Vestiduras de tela, vehículo estándar, cuenta con estéreo Asiento delantero mojado La alfombra húmeda, los tapetes también húmedos Su fascia trasera rota, refuerzo de fascia doblado La tolva dañada Tapa cajola también dañada, su medallón roto En el interior de la cajola cuenta con las tolvas de plástico sueltas, posiblemente dañadas Alcanzamos a ver una calavera rota La otra calavera también rota Cuenta con llanta de refacción En la cajola también cuenta con agua Costado derecho descuadrado Llantas Del lado derecho desgastadas Interior En la parte trasera Las vestiduras sucias Un pensito Tien Troyes El олодio Anto Históricano Húmedos El El